Creo que la cámara podría haberla dejado Quiero hablar con alguien Vamos a moverla Por ahí Yeah Yeah Tengo tres cartas, son cuatro Esa Esa Well y 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 aquí está y 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 ya no había hecho esto media vuelta aquí nomás enterándome recién de la polémica que hay que los españoles que hicieron los españoles ahora que me cuentan yo no ando muy entero tampoco por qué andan llorando ahora a la llave y 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 yo creo que va a pasar un igual lo otro es que países de latinoamérica que tengan como no sé cómo decirlo una estabilidad tal vez económica son pocos y la mayoría por ejemplo Argentina la inflación y cosas así hay pocos países aquí Chile es un país relativamente estable puta, como van las cosas pareciera que en cualquier momento se vuelve igual que el resto ¿por qué se da vuelta la cámara? uy, eso es lo que no me gusta ¿qué onda? sí ah, bueno, sí yo creo que es un tema de percepción este mundo todavía es como desconocida para varios yo sé que latinoamérica ha crecido bastante pero es como que siento que lo único que falta es tiempo Chile tiene una economía como bastante decente por lo menos son de los que menos le ha sufrido la inflación pero es que acá siempre ha sido caro no, pero igual aún así no tiene ninguna excusa para decir es que es más inseguro para tener así es un tema de percepción no más oye, si hay conciertos hoy mismo creo que había un concierto de un bueno, fue el de Daddy Yankee el otro día Bad Bunny creo Don Omar han hecho conciertos aquí y lleno y le ha ido bastante pero bueno de todas formas me importa nada que quieran venir no hay gente que me importe mucho sé que tienen millones de seguidores y bien por ello pero nunca me nunca ha sido lo mío si, Panamá también es como de los a ver un poquito ahí abajo hay otra cosa ah, hay más explosión buena se me estaban acabando me falta el ah, el puro yogurt no, la yogurt y la harina si, puede ser si tercer mundo igual esta cuestión es más que nada como por que tanto el país creo que tiene que ver como que tanto el país como es autosuficiente y estable no tanto por el tema tecnológico muchos de esos países exportan desarrollan cosas tienen agricultura tal vez no seremos tan avanzados tecnológicamente pocos países producimos autos Chile no produce autos pero eso no significa que sea un mal país no tenemos un grupo espacial o sea si es como que básicamente somos gente de campo así árboles no hay nada de ciudad ser urbanismo si ese había algo por acá vine para acá para algo incluso incluso aquí vivo en Chile por ejemplo yo soy de Punta Arena de la última región y acá en Chile es una región muy conocida entonces varias veces como que se echa talla de que oye hay árboles ahí en ciudad y como que básicamente creen que vivo como esquimales allá como va la risa cosas que pasan incluso aquí y yo no sé si no le hacemos un país que no odiemos yo creo que lo que pasa claro de hecho allá pasaban allá no echaban hasta ahí con los pingüinos que decía que los pingüinos vivían en las calles o esto era así y no era ni nada así de hecho para ir a ver pingüinos en Punta Arena tenís que moverte calera ahí está la cuestión que quería hacer tenís que ir como yo fuera de la ciudad o por barrio ahora bueno vaya buen provecho aquí estoy bien chill jugando este juego me encanta y lo estoy jugando solo en stream no lo he jugado offline solo lo he estado avanzando acá offline estoy avanzando otro juego como el otro día que jugamos en persona ese quiero avanzar un poco offline ah estos son los que tengo que dejar en la aquí esas aunque hay otra ya estuve ahí no sé todo así aquí está la otra cosa ahí esa más me faltan dos ahora algo por acá ah mira treinta aquí había otro se van a mandar todo el pique hasta hasta allá al fondo quiero ver esto probablemente tenga que escoltarlos ah mira ahí hay otra cosa tal vez no exploraba lo suficiente aquí tal vez me pida ah ya me pedí y me va a pedir el otro me ha vuelto ah mira había otro ahí oye oye tengo el ¿quién era el que vendía? había alguien quien que era el que vendía las burbujas no sé dónde está y tal vez ahí hay otro enchufe ahí vamos a darse la vuelta por acá y tiran la bolsa sino aquí falta el yogur puede que el yogur esté dentro del microondas porque ahí había un enchufe ah pero ese se conecta rápido donegui cómo anda qué tiene que haber acá dentro algo tengo que calentar hay que aburrir pero ya es viernes terminó terminó la semana y tenemos fin de semana largo para mí ha sido una semana super mierda muchas cuestiones que hacer un dos palos los comandados ¿Cómo ha andado todo? ¿Estuve aquí o no? Me suena que sí Qué bueno, qué bueno Aquí andamos por fin terminando la semana Se nos acaba octubre Se viene Halloween Oh, mira A ver, esto ya lo entregué Ah, yo hice esto ya Me exterminé la historia del One Thief, Pirate Warrior Buena Ay, mira Ya, eso falta ¿Y qué onda tengo que...? Estaba como por ahí ¿Y qué tal el juego? Oh, no Ay, caí Ah, mira, aquí está la otra ¿Qué es eso? ¿Y dónde está eso? Por acá abajo Termina con final feliz Bueno, sí, pues sí Es la historia como... Tengo ganas de jugar el RPG ese que viene el próximo año ¿El Odyssey? ¿Odyssey creo que sea? El otro RPG que sacan que jugamos Igual me gustó Aunque era medio tosco eso Oye, sí Se viene Se viene el Sonic Frontiers Y ese juego quiero comprarlo en caja Pero no lo he pillado No lo venden Z-Mar no lo tiene ni para reserva ¿Qué onda? El juego todavía no llega Creo que sale como la próxima semana Ha tenido buenos reviews entre los juegos El Gotham Knight Oh, ha sido un juego de polémica, así Más que nada por el rendimiento No sé qué tal la historia Que estén así Ese juego como le está yendo Ay, suena que lo van a tirar a Gamepad Dentro de muy poco tiempo Va a pasar como con el Avenger El Avenger está en Gamepad Pero aún así nadie lo juega No sé, puede ser Mirándolo desde el punto de vista de la historia Puede que sea buena Pero suena como que Como que hay que jugarlo en PC Eso sí Porque parece que igual es como tosco en consola Bueno, habrá que ver si se parcha Si sacan alguna actualización o no Ah, hay algo Es un juego que dicen Es Next Gen Pero no tiene nada de Next Gen Parece que el desarrollo La producción del juego no fue muy buena Ese juego debió tener un desarrollo Problemático Bueno, el Arkham Knight Nunca lo arreglaron El juego era bueno Pero nunca lo arreglaron O sea, claro Se llevó los meritos más por el contenido Pero la parte técnica Nunca lo arreglaron Creo que la versión de PC Nunca fue como Es este Pero el juego En su base era bueno Entonces Sí, una verdad que ver A mí en el Arkham Knight Me jugué Pero lo jugué poco Quería jugarlo en Xbox Pero no tiene ni una mejora Es como jugar la versión de WoW Digamos que Iba a jugar la versión de consola Esperando que sacaran algún patch Que nunca llegó Así que si lo jugara algún futuro Puede que lo juegue el de PC ¿Y qué cuenta ahí? ¿Cómo han dado? Estoy medio perdido Necesito Ah, ahí está el vendeor Ah, este Un patch que nunca llegó Ni siquiera tuvo FPS boost Ni nada Otro juego que por cierto También Justo estaba comentando Lo hace poco El Yoka Laili Tampoco tiene mejoras De Epo No tiene mejoras Ni de Epo One X Y nunca tuvo Parche Ni ese fue de PC boost Ni nada La versión de Epo One Se puede jugar Pero se nota Como Se le nota la edad Le hace falta Un upgrade Y te resolucen Ojalá los de Playtory Estén haciendo algo Hasta la hora Que no se les sabe nada La franquicia Cumplió 5 años ya Y solo han sacado Dos juegos Bueno El Sonic Frontiers Quiero jugarlo Lo jugaría El lanzamiento Lo que pasa es que El tema es que Ahora Ahora son publisher Daytonic está de publisher Y han sacado Bueno Han publicado Varios juegos Varios juegos Indies Entonces La gente Cree que A veces pasa Que por estar haciendo Publishing Como que ya no están Haciendo mucho desarrollo Lo cual sería triste Ojalá estén haciendo Juego de War A mi me gustó Los Yoka Laili Me encanta Los juegos Yo los jugaría De nuevo A ver Sí Ah mira Ahí falta algo No Mucho ChAn Varios juegos También Los juegos Varios juegos Varios juegos Eres juegos Z Que rara la forma de poner los platos aquí Ya, a ver Pero aquí hay más palo Aparte una vista como de... Ahí mira, ahí veo algo Ahí veo algo La vista de águila, sí Me ha gustado mucho este juego, y lo estaba jugando solo en stream ¿Qué? Palomita Algo tengo que echar ahí Ahora voy a preguntarle al viejo, porque cuando estamos perdidos le voy a preguntar al viejo ¿Es a libélula ceros? Ya, pero no me dice nada Ya sabía eso Falta alguien que dé pista Falta alguien que dé pista ¿El ref lo esperamos entero o no? No, estoy seguro si lo afuera a mantener un reto ¿Qué? ¿El logro es raro? ¿Qué? No hay nada acá ¿No? Ah, mira, aquí está el otro humo sobre Oye, espérate, aquí está el Chogur ¡Vamos! No hay nada No hay nada No hay nada Ahora se van a mandar toda la vuelta Y termine con el último Ah, y voy a aprovechar de viajar los sobres Que estaban aquí Bien Me imagino que era venir por acá Y ahí por acá Ah, imposible Ah, no, no llegué hasta aquí Necesito desarmar esto Ah, no llegué hasta aquí Ah, no llegué hasta aquí Hoy me faltaron un poquito Para completar todos los Los mil Y eso lo van a moler todos Ah, ya, ya creo que ya entiendo Y me imagino que hay que con Ah, lo van a calentar aquí Oye, que manera de gastar Bueno, esto es que me lo han encendido hace rato Ah, chute Cierto, pues esto va al horno Ah, ya, que onda La torta La torta Todo feliz Ah, ya, 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 ya... Ah, ya, 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 ya... ¡Ah, chuta! ¿Qué onda? ¡Ah, me está iliciendo! ¿Y tengo que armar esta también? ¡Ah, me está iliciendo! ¡Ah, se fue para allá! ¿Nos falta uno? ¿Qué les podría sacar el último? ¿Me lo terminaré ahora? Oye, este juego podría... No sé si gra... No sé si tenga para grabarlo... Porque igual son hartas de etapa y son largas... Saldrían puros videos de una hora... Y generalmente ando muy desordenado acá... ¿Cómo vamos a paustearlo? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!